Capítulo 2 A 56 millones de años luz de distancia de la galaxia Sombrero, en otra de las 32 galaxias del espacio local conocido, en uno de los brazos de la galaxia llamada Vía Láctea, entre los más de 100.000 sistemas solares, girando plácidamente junto con los 9 planetas deshabitados de su sistema, sin enterarse absolutamente de nada, los habitantes del planeta Tierra, el único habitado en muchos años luz a la redonda, no sabían que pronto se enfrentarían a la amenaza más grave de todos los tiempos, la aniquilación de su especie y su planeta, sin tener conocimiento contaban con un escudo protector que ellos mismos, los llamados seres humanos, pronto anularían. Mayory pronto cumpliría los 13 años, Fernando M. Lozada, su padre, se quebraba la cabeza pensando qué podría regalársele a una niña que tenía todo. Fer bien sabía que Mayory tenía un deseo, pero aunque estuviera dispuesto a cumplírselo, simplemente no podía. Ándale papá, solo una vez y te prometo no dar problemas, hacer todo lo que me digas y quedarme calladita, insistía la niña poniendo cara de obediente. ¿Sabes que no es posible? Contestó ecuánime Fer. Ándale sí, vamos, dije sí, porfa, ándale. Se les va a enfriar el desayuno, dijo Mari, quien hacía de buen grado la limpieza de la casa, se encargaba de que siempre hubiera víveres en el refrigerador, cuidaba a Mayory y hasta le tenía cierto cariño. ¿Y si ya no te pido ningún regalo durante 5 años? No, ya te dije que cualquier otra cosa, pero esa no, contestó ya un poco molesto Fer, con lo cual, al menos, por ese día, quedó concluida la conversación. Ni modo, al igual que los 12 años anteriores, Mayory se tendría que conformar con el regalo que se le ocurriera a su padre, con la acostumbrada fiesta por la noche, el pastel, dos o tres de sus amigos y muchos invitados de papá. Sin embargo, lo que ella deseaba más que cualquier otra cosa en el mundo, era conocer por dentro las instalaciones de la fusión. En varias ocasiones había pasado por fuera, en medio de los extensos prados verdes y las tremendas antenas parabólicas dispuestas en formación una tras otra, se alzaba monumentalmente el blanco edificio de 11 pisos en donde trabajaba su padre. FUSIL era la abreviatura de la Fundación Científica del Espacio, la asociación científica más reconocida a nivel mundial. Se encargaba de estudiar e investigar todo lo relativo al espacio. Bien podría pensarse que el espacio es solo ese lugar fuera del planeta, pero en realidad las investigaciones de la Fundación estaban relacionadas y dirigidas a todo, porque ¿qué puede existir sin espacio? Hasta las ideas se generan en el espacio interneuronal, es decir, en el espacio de la mente humana. Así pues, la fusie estaba dividida en dos grandes secciones, la primera del piso para arriba, es decir, en los 11 primeros niveles del edificio, era donde se encontraban los responsables de la investigación de todo lo que constituía el espacio terrestre. Podía encontrarse el área de lo correspondiente al estudio de las capas geológicas, los componentes de la tierra y la formación de los mares. Ahí mismo estaba otra sección ocupada en estudiar el espacio de las plantas, desde el lugar donde crecían hasta el espacio intercelular y sus procesos, otra similar encargada desde los insectos hasta las diferentes clases de animales, otra destinada al estudio del espacio interno de los humanos, es decir, sus procesos biológicos, celulares y mentales, otra de la atmósfera y las condiciones climáticas y otra que investigaba sobre el espacio virtual, la cibernética y demás. La segunda gran sección se encontraba del piso para abajo, había cinco niveles subterráneos donde la actividad principal era estudiar el espacio exterior, es decir, el universo y sus confines, además todas las investigaciones y experimentos ultra secretos se efectuaban en esa sección subterránea. Es decir, para la fusie todo, absolutamente todo, valía la pena de ser investigado. La fusie se componía con los mejores científicos de los países de todo el mundo y dos eran sus objetivos principales. Uno, conocido por todo el mundo y que no era otra cosa que investigar sin faltar ningún ámbito para ayudar en términos generales a mejorar la vida de los humanos, desarrollar incrementos en la producción de alimentos, encontrar nuevos combustibles, resolver el problema de la contaminación, combatir enfermedades, descubrir el potencial cerebral, inventar mejores herramientas cibernéticas. En pocas palabras, lograr una mejor vida para todos los seres humanos. Aunque sus esfuerzos siempre eran pocos, por otro lado, el segundo objetivo, el que se llevaba a cabo en los pisos subterráneos hasta que no estuviese muy avanzada la investigación, no sería revelado al mundo. En la entrada del gran edificio blanco, Fer saludó con especial agrado a Lorna Steiner y amablemente a sus demás colegas Paul Muller y Edward Luria. Este último parecía más descortés que de costumbre, tan solo levantó la mano. Seguramente ha pasado una mala noche, pensó Fer. Edward Luria descendió al cuarto nivel, entró a su oficina y antes de servirse su acostumbrada taza de café, un poco inquieto marcó el teléfono. Instantáneamente recibió respuesta. Laboratorio Ciantex, servicios especializados, ¿en qué puedo servirle? Emocionado, preguntó sobre el paquete que estaba por llegarle del otro lado del mundo. Le pedimos una disculpa, pero debido al mal tiempo, su embarque va retrasado con dos días. A pesar de los reclamos, no pudo hacer nada, tendría que esperar. Molesto, colgó el auricular. Tenía una semana que no podía dormir. Aquel paquete era la última pieza del rompecabezas de su investigación. Por un rato, se sentó en su escritorio. Junto con su taza de café, rumió su mal humor y de mala gana leyó los reportes de sus seis ayudantes. El espectro general del código genético de los borregos AB, ABB, AC, ABC, revela la composición secuencial de la información genética necesaria para hacerlos inmunes a la fiebre bubónica. Lo que leía no le impresionaba, como si todo eso ya lo supiera de antemano. Y era obvio, tenía 14 años trabajando en la fusión. Y por si fuera poco, era el genetista más destacado de su país. Había logrado desmenuzar las cadenas de información de muchos tipos de organismos. Desde lombrices, vacas, plantas, peces. Y estaba, por concluir, el desciframiento del genoma humano. Lo que quiere decir que buscaba saber perfectamente cómo cada eslabón de la cadena o gen influía en el hombre y en cada organismo respectivamente. Con la ayuda de Ton Susumu, indagaban a profundidad la conformación de todos los seres, procurando a algunos quitarles lo nocivo y a otros hacerlos más resistentes. No por nada, eran los encargados de uno de los tres proyectos secretos de mayor envergadura en la fusión. El proyecto TRANS. A pesar de todo lo que sabía sobre enfermedades, Ton Susumu estaba siendo atacado por una severa gripe. Llamó por teléfono a su colega, reportándose indispuesto. Eduard colgó el teléfono, miró su reloj. Era de suponerse, demasiado tarde para alguien como Susumu, pensó. Un tanto desalentado, deseando que aquel contratiempo no retrasara los avances de la investigación, recapacitó. Un mundo sin enfermedades, eso sería lo mejor. Y sin más, de pronto, se le vino el recuerdo de cómo había empezado todo aquello. Eduard Luria se había criado en uno de los condados productores de leche. Entre vacas, perros, gatos, pastura y los panes con nata, que siempre eran para él un buen recuerdo. Esbozó una sonrisa. Desde aquel tiempo, siempre le maravilló, por ejemplo, que un gato tuviera gatitos y no otra cosa. O que de un huevo de gallina saliera un pollo y no una tortuga. Mientras todo mundo veía aquello como normal, como siempre había sido y seguiría siendo, él se preguntaba, ¿por qué es así? Si bien aquello le cautivaba, también había cosas que sumamente le disgustaban. ¿Por qué los animales, la abuela o yo nos enfermamos? ¿Por qué no hay un solo remedio para todas las enfermedades? ¿Por qué hay diferentes tipos de enfermedades? ¿Cómo sería un mundo sin enfermedades, sin contagios ni infecciones? Fueron esas inquietudes que le llevaron primero a estudiar biología, luego genética, a hacer el mejor en su actividad y más tarde a ingresar a la fusie. A decir verdad, sabía horrores y pronto estaba por descubrir la manera de modificar las leyes de la herencia genética. Hombres libres de la vejez, animales y plantas inmunes a todo tipo de enfermedades, seres más eficientes, cultivo de órganos. Por lo pronto, era lo que se le ocurría, pero eran infinitamente más grandes las posibilidades. Justamente, un piso por debajo de los pies de Eduard Luria, Samuel J. Resnick le propinaba tres palmadas en la espalda a Abel Salam, en señal de júbilo. Sabes, si no hubiese sido por tus investigaciones sobre el espacio vacío entre los átomos de la materia, no lo habríamos logrado. Abel sonrió humildemente. Seguro que a alguien más se le hubiera ocurrido, pero él tenía esa fortuna y agradecido contestó. No, al contrario, gracias por creer en mí. Samuel era el líder del segundo proyecto secreto más importante de la fusie, el proyecto viajero. Finalmente, luego de 20 años invertidos por Samuel y 16 de Abel, junto con 23 especialistas, veían el fruto de su trabajo. Ya no existía espacio que se resistiera. Los confines del universo estaban al alcance. La distancia de 100 años luz apenas era un segundo. El universo estaba a los pies del hombre. Con los logros de sus investigaciones, había desaparecido el problema de la distancia.